Hola a todos y todas, soy Silvia Lago Martínez, trabajo en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En primer lugar, quiero agradecer a los coordinadores del grupo de trabajo de CLACSO por la organización y la posibilidad de realizar nuestro primer encuentro en formato remoto. En segundo lugar, quiero comentar que voy a presentar el recorte de una investigación que llevamos adelante en el equipo de Sociedad, Internet y Cultura, de manera que es una presentación que incluye un trabajo colectivo. Bien. Siguiendo con la línea investigativa que llevamos adelante desde hace unos años, compartida en los intercambios con los colegas y las colegas de la red de investigadores sobre apropiación de tecnología, focalizamos en los procesos de apropiación, creación e innovación de tecnologías digitales de sujetos individuales o colectivos que tienen por finalidad desarrollar proyectos o emprendimientos destinados al mercado o a fines sociales o culturales. De manera que estudiamos a sujetos orientados a emprender negocios en las industrias culturales y creativas, ese es nuestro recorte, a organizaciones sociales que se apropian creativamente de las tecnologías digitales para la innovación social, el contexto, es decir, el conjunto de actores y factores interrelacionados que conforman el escenario o que propician el desarrollo de proyectos y el emprendedorismo, y los capitales sociales y simbólicos que guían la toma de decisiones de los innovadores emprendedores. Utilizamos metodología cualitativa, entrevistas y observación, cartografías de acciones de gobierno y de ofertas educativas, entre otras, y trabajamos también con datos secundarios. Un brevísimo repaso sobre el concepto de innovación, la teoría de la innovación y del cambio tecnológico, que ya tiene más de un siglo, en la primera mirada la innovación se produce al interior de la empresa, lo que nos llama la atención, puesto que estábamos en pleno desarrollo industrial, y es significada como el motor del desarrollo económico que define a los agentes económicos. La moderna teoría de la innovación fragmenta las estructuras lineales de la primera, rompe con algunas distinciones chumpeterianas, incorpora la noción de innovación abierta, y adjudica un valor muy importante a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay que recordar que en los años 90 el manual de Oslo sienta un precedente acerca de todas estas nociones, ¿no? Y incorpora también una dinámica de los organismos internacionales de directivas o recomendaciones en este sentido. Bueno, vinculado al concepto de innovación y creación, emerge la figura del emprendedor, que tampoco es una figura nueva, al contrario, pero que en los últimos años ha adquirido mayor visibilidad. Pero además de la figura de la innovación y la invención, va a aparecer esta noción de la creación o la creatividad, como antecedente a la innovación, ¿no? Sustituyendo la palabra invención, fundamentalmente destinada a caracterizar a la economía creativa, a las industrias creativas, considerando que éstas también contribuyen al desempeño innovador de una sociedad, y que la creación cultural es parte del proceso de conocimiento y de innovación. De manera que surgen otros modelos de emprendedores, o figuras de emprendedores, como los emprendedores sociales, los emprendedores culturales, que no necesariamente persiguen objetivos de negocio. ¿Cuáles son las palabras que definirían a un emprendedor o emprendedora? El conocimiento, el talento y la innovación. Es importante destacar que en la cotidianeidad encontramos la denominación de emprendedora en muchas otras cuestiones que no tienen que ver con esta noción. Por ejemplo, emprendedores de un negocio o de una empresa que no tiene absolutamente ninguna innovación, o aquellos que se generan un emprendimiento como una forma de autoempleo, ¿no? El emprendimiento debe tener la capacidad de contribuir a la generación de valor económico-social y la introducción de innovaciones y contribuir en términos generales al desarrollo. También muy recientemente aparece esta noción de ecosistema emprendedor, que me parece interesante, que en realidad surge a partir de la adopción de los discursos y acciones de gobiernos y organismos internacionales, pero que también está presente en la producción académica. Se populariza a partir de ejemplos como el Silicon Valley, el modelo de Israel, universidades como Stanford o el MIT, y refiere a nuevas empresas o empresas jóvenes de alto impacto, como por ejemplo las startups. Se refiere en general a empresas de base tecnológica. Este proceso, a través del cual pasan los emprendedores hasta la creación de una nueva empresa u organización, es el interés donde se focaliza la producción académica. En nuestro caso, particularmente, lo que queremos observar son los procesos anteriores a la consolidación del emprendedor empresario, digamos. Pero lo que nos pareció interesante de este modelo de ecosistema emprendedor es el conjunto de actores y factores interrelacionados localizados en un espacio determinado, porque tenía que ver con las hipótesis que nosotros en principio habíamos desarrollado. Este afiche no tiene solamente la idea de ilustrar las filminas o las diapositivas, que son bastante sencillas, sino además mostrar cuáles son las imágenes que se distribuyen en este mundo de la innovación y el emprendedorismo en tecnologías. Como también tienen ciertos lineamientos, discursos, narrativas, a las cuales propenden. ¿Qué pasa con la innovación social y cultural? En realidad, ¿qué decidimos observar tanto a emprendedores de negocios como a emprendedores sociales? Porque en realidad el relato acerca de las características de unos y otros es bastante parecido, como se puede observar en este afiche. Basados en una tipología de Pizani que luego reformulamos, que menciona cuatro categorías de emprendimientos que pueden ser mistas, el empleado emprendedor, el emprendedor de negocios, el emprendedor social y el activista emprendedor o el activista innovador, pusimos nuestra mirada en los diversos tipos de organizaciones, que por otra parte entrevistamos. Encontramos al menos tres tipos, las empresas sociales, que se caracterizan por ser muy parecidas a los modelos de negocio, tienen personal rentado, capacidad de autofinanciarse, y además una presión permanente por generar innovaciones para poder sustentar a la organización. Organizaciones mistas, que si bien tienen ciertas capacidades, necesitan subsidios y donaciones, y voluntariado, y el activismo social, que en general no se considera emprendedor, pero sí innovador, que no tiene finalidad de ganar dinero, y está basado básicamente en voluntariado o activismo, depende de la ideología de la organización. ¿Cuáles son estos factores contextuales del proceso emprendedor? Las condiciones, las demandas, las características del mercado de trabajo y capital humano, y el acceso a una infraestructura adecuada. De hecho, en nuestras primeras hipótesis o supuestos en la investigación, consideramos que la demanda de bienes y servicios culturales digitales se fue expandiendo en los últimos años a medida que también se iba expandiendo una oferta de innovadores, emprendedores, en algunos formatos de trabajo freelance, que con poco capital, con equipos propios, con las capacidades que brinda la tecnología, la banda ancha, sin necesidad de tener un negocio, porque lo pueden hacer en sus casas o en un co-working, podrían generar o desarrollar competencias específicas que busca el mercado, o persiguen objetivos sociales o estéticos, es decir, hay una retroalimentación entre un crecimiento o aumento de la demanda en el marco de las industrias culturales, y una oferta de personas con capacidades para responder a esta demanda. En cuanto al mercado de trabajo, vale decir que en las industrias culturales y creativas el mercado de trabajo es históricamente un mercado desregulado, flexibilizado, de manera que, con formas precarias de trabajo, de manera que, ante la alternativa de tener un trabajo con un sueldo y generar un emprendimiento, que es un riesgo, genera todo tipo de incertidumbres, en un mercado tan desregulado, esto nos parece una gran osadía. Pensemos que estamos hablando de música, videojuegos, moda, diseño, publicidad, agencias de noticias, software, todo tipo de diseños, gráficos, gráficos, interactivos, de moda, etc. Por otra parte, y este es un mundo muy particular, que tuvimos que trabajar mucho con la observación participante para poder entender, son las instituciones y las organizaciones empresarias, que brindan servicios y recursos, como incubadoras, aceleradoras, mentores, y coadyuvan a la construcción de imaginarios de éxito. Además, estos servicios en realidad tienen esta finalidad de construir determinados imaginarios, y, por ejemplo, en estos eventos, sobre todo los de Endeavor, llevar referentes de los grandes unicornios, por ejemplo, Mercado Libre o Globan, como gurús del éxito de un emprendedor, la consideración de una empresa digital. Formas de financiamiento, capital semilla, crowdfunding, o distintas formas. Otro actor sumamente importante es el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, por supuesto, que por un lado lleva adelante políticas específicas en nuestros primeros relevamientos, en realidad empezamos por ahí, por estas cartografías, ofrecen una, o ofrecían, este año todo quedó más o menos paralizado, aunque no tanto, innumerable cantidad de alternativas, de financiamiento, concursos, pero sobre todo eventos, talleres, festivales, etcétera. Después la promoción en leyes, como la ley de software, la ley de economía del conocimiento, cuyos ajustes se acaban de aprobar, la ley de emprendedores, creada en la época Macri, son algunos de los ejemplos, y el tipo de marcos regulatorios, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con beneficios en cuanto a la contratación, de regulaciones laborales, etcétera. Y otros actores muy importantes son las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, el propio ministerio, el CONICET, pero sobre todo las universidades, que tienen también una oferta gigante de educativa, de todo tipo, desde posgrados hasta talleres, cursos, etcétera. La gran mayoría están destinados a la generación de modelos de negocios o modelos de emprendimientos sociales, pero algunos trabajan con incubadoras de empresas o centros de emprendedores para acompañar proyectos de estudiantes o graduados, sobre todo aquellas del mundo del diseño utilizan este tipo de recursos. Bien, no sé si podríamos deconstruir exactamente el proceso de apropiación, creación e innovación, pero sí pudimos comprender todos los factores endógenos y exógenos. Los exógenos ya los vimos y ahora veamos aquellos que contribuyen y que determinan en algún punto esta toma de decisiones y el desarrollo de innovaciones. Por un lado, el ambiente familiar. Efectivamente encontramos una relación entre el tipo, la historia familiar, la educación y la cultura y el nivel socioeconómico. Vale decir que en este mundo la mayor parte de la gente contienen niveles educativos altos y niveles socioeconómicos medios, algunos altos también, no todos los emprendedores surgen de un garage, como es este imaginario, algunos provienen de familias ya de empresarios, como el propio Galperín, que por supuesto fue emprendedor hace muchos años. Pero hay una correlación fundamentalmente en los emprendedores de negocio. En las organizaciones es menor porque muchos de los referentes de las organizaciones circulan por diferentes organizaciones cuando tienen este tipo más empresarial. Y acá aparece muy fuertemente la educación en ciencias sociales y humanas y una capacitación tecnológica mucho más básica, digamos, o a veces a partir del autodesarrollo. La predisposición a emprender, que es una valoración difícil de medir, pero que tiene que ver con la valoración social que se le asigna al rol del emprendedor. La actitud frente al riesgo, a veces estas actitudes, como vimos en las industrias culturales y creativas, provienen de sopesar beneficios y riesgos que no son demasiado distintos, y poder percibir oportunidades. La cuestión de la oportunidad aparece muy fuertemente. Y por el otro lado, tanto el capital tecnológico, concepto que ya hemos desarrollado en otras presentaciones, y el sector de la actividad a la que se inclinan los innovadores emprendedores, que, bueno, no es lo mismo que el desarrollo de software, que, por ejemplo, la producción de contenidos digitales. Trabajando con las entrevistas, generamos esta nube de palabras sobre las percepciones acerca del emprender, que está muy ligada a esta historia del éxito, del riesgo, la incertidumbre, la disponibilidad, alcanzar metas, proyectos, problemas, capacidad de solución, etc. Y lo más significativo de todo esto, digamos, el capital simbólico y tecnológico debe ser apoyado fuertemente por un capital social, que denominamos, ¿no? Donde aparecen estas tres ideas muy fuertes. Una, que cada vez más personas pueden desarrollar innovaciones tecnológicas. Estas no están restringidas solo al ámbito de la empresa, y que la emergencia de la innovación puede ser de negocios o sociales. Y trabajamos con tres grandes grupos. Por un lado, las redes formales e informales, que cumplen un rol fundamental, ¿no? Los espacios, los eventos físicos y virtuales, tienen un rol de conocimiento, de búsqueda de relaciones, de emprender proyectos compartidos, asociarse a veces solo por proyectos, y la interrelación que hay entre empresas, gobiernos y organizaciones sociales. Cualquier evento, cualquier actividad, va a tener los sellos de gubernamentales, empresariales y organizaciones. Y lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías. Tenemos innovaciones que tienen que ver con el desarrollo de plataformas y software de distintos tipos, otros que efectivamente realizan una adaptación creativa de tecnologías, con referencia a nuestra tipología de apropiación, que no vamos a volver a mencionar, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, o trabajan en innovaciones de contenido, que para nosotros también significa una innovación importante. Bueno, con estos tres escenarios vamos dando cuenta de cómo son estos procesos. Pero bueno, dado que en este último año tuvimos que cambiar los objetivos de nuestra investigación, porque muchas de las cosas previstas no las podíamos hacer, nos planteamos al comienzo de la situación de aislamiento con motivo de la pandemia, empezar a mirar qué era lo que estaba pasando con las industrias culturales en este contexto, habida cuenta de que el crecimiento exponencial de consumo de entretenimiento era más que llamativo. Entonces, ¿qué pasaba con nuestros emprendedores de la cultura? Aquellos que habíamos entrevistado en el año 2019. Es decir, por un lado, el consumo streaming de contenidos audiovisuales, interactivos y el uso de plataformas fue exponencial, pero también se produjo cambios en los hábitos de consumo de las audiencias. Por ejemplo, el podcast, que no era un desarrollo muy interesante, creció muchísimo, da cuenta de su utilización a través de los móviles, a través de los teléfonos móviles, y sobre todo a través de Spotify, y la radio también está teniendo grandes cambios respecto de los contenidos. Por supuesto que las grandes corporaciones, como Netflix, que es la que lidera el mercado, fueron las que más crecieron, y nosotros queríamos ver qué era lo que pasaba con las plataformas de streaming de contenido audiovisuales locales, de podcast y radio, que generan tecnologías y innovan en términos sociales, pero destinados a un público objetivo. Es decir, lo que notamos es que efectivamente las grandes corporaciones solo dejan un nicho de mercado para el desempeño de las pequeñas o microempresas locales, como Movie, que habíamos entrevistado, pero no obstante crecieron destinados a un nicho particular de mercado, a una filmografía especial, a trabajar con profesionales que curan contenidos, ofrecer otro tipo de cosas, o el teatro local. También crecieron las plataformas públicas y gratuitas. Este es un cuadro que trabajaron Flavia y Romina del equipo, muy interesante, que no vamos a ver ahora, pero lo que señala es que, muy por encima de todas las demás, Flow, que es de la corporación del Grupo Clarina, es decir, una corporación local, es la que lleva el cetro de cantidad de suscriptores y usuarios de plataformas streaming localmente. Pero por último, también nos interesaba ver qué es lo que estaba pasando con las organizaciones sociales que habíamos entrevistado, analizado, y seguido en este periodo, y notamos que las que llamamos activistas sociales fueron las que más activas se encontraron en la pandemia, defendiendo siempre el acceso universal a Internet como servicio público y derecho humano fundamental. Pero además se actualizó nuevamente, no es porque no haya existido antes, la disputa por el acceso abierto a los datos, los códigos abiertos, el software libre, la pelea por las regulaciones del Estado hacia las grandes corporaciones, y la Internet ciudadana como componente es indispensable de la democratización de Internet. Bueno, termino acá porque se me fue el tiempo, igual armamos tres tipos, ya lo habíamos dicho, todas las organizaciones son muy heterogéneas, o sea que las distribuimos en tres grandes grupos que no voy a desarrollar, y sobre todo que se encuentran articuladas regionalmente. Esto es muy importante porque hacen desarrollos tecnológicos sumamente interesantes, y el trabajo colaborativo es lo que realmente está regando una generación de nuevos activistas con una gran capacidad de desarrollo tecnológico. Bueno, terminamos aquí con esta filmina, diapositiva, perdón, que muestra cómo está compuesto el equipo y los colaboradores, les agradezco mucho la atención, y nos vemos en el encuentro siguiente.